Pero sí les puedo contar un poco lo que pasa en realidad. La cuestión prohibida en sí. Les voy a hablar de un lugar muy distinto en Dinamarca. En realidad es un sitio muy único y particular en el mundo. Y estoy hablando de la comunidad anárquica de Cristiania. Y sin más preámbulos voy a iniciar hablando de las leyes. Que realmente no existen demasiadas. Y las pocas que hay están representadas en carteles. Y algunas de ellas serían no incitar ni realizar actos de violencia. No vender artículos robados. Está prohibido tomar fotos y hacer videos en una área específica de Cristiania. Que es en la Pusher Street. Que sería una de las calles principales. Y es donde se encuentra la venta de sustancias ilícitas. Como la marihuana y el hachís. En ningún lado aclara que esto sea legal. O sea que es un tema bastante complejo y difícil de explicar. Pero sí, está prohibido la comercialización de sustancias duras. Y ahora les voy a explicar un poco de cómo se toman las decisiones en esta comunidad libre. Y sería de la siguiente manera. Se toman llevando a cabo reuniones. Para discutir y decidir temas como distribución de ingresos. Para la construcción de mejoras. Y el funcionamiento de la sociedad en general. Y lo distinto sería que esta toma de decisiones. Se llevan a cabo con los votos de los residentes. O sea, digamos, en otras palabras, que cada uno es su propio representante político. No es posible el ingreso con vehículos. Los pocos transportes que se pueden ver son debido a funciones específicas de abastecimiento y organización. Y esto trajo la creación de las famosas Christiane Bike. Que son estas simpáticas bicicletas. Que también se volvieron muy populares en Dinamarca. Y que los daneses las usan para llevar sus hijos al colegio. Llevar a sus mascotas y transportar artículos en general. Hipotéticamente sería así como un país anarquista. Y que no es parte ni de Dinamarca, ni de la Unión Europea. Un país totalmente independiente. Pero en los papeles, esto no es así. Los residentes piensan y sueñan que esta sea la realidad. Es más, como un dato extra de color. Cuando uno está dejando Christiane hay un cartel que dice. Usted está ingresando en la Unión Europea. Pero en la práctica esto no es verdad. Y ahora voy a encontrar la historia de esta particular comunidad. Todo inició allá en los finales de la década del 60. Cuando este espacio era una base militar. Que se llamaba así. Que no voy a intentar pronunciarla. Fue una base militar de la Segunda Guerra Mundial. Desocupada por el ejército danés. Y un tiempo después varias personas comenzaron a saltar la valla. Muchos de ellos personas sin hogar. Y también entre ellos una comunidad hippie de la época. Hasta que un 26 de septiembre de 1971 se declaró abierta a Cristiania. El objetivo fue crear una sociedad autogobernada. Donde todos y cada uno se hacen responsable del bienestar de la comunidad. Que la bandera es esta. Y los tres puntos representan las I del nombre. Y su moneda es la corona danesa. Pero la historia no es así de simple. Que de un día para el otro empezó a funcionar todo en paz y amor y listo. En realidad a lo largo de la historia hubo varios hechos bastante turbios. Y hasta el día de hoy siguen aconteciendo. Pero dando mi opinión personal. O sea, según Guille. No considero que sea un lugar muy peligroso y inseguro. Y es más, estas imágenes que están observando. Fueron tomadas de un día que sucedieron algunos hechos un poco turbios. Pero mismo así no sentí que fuera un lugar inseguro. Y con el tema policial no existe un control permanente. Salvo cuando existe un hecho particular ingresan. Realmente no entiendo cómo funciona este lugar. Y cuál es la verdadera relación con el gobierno danés. Es más, hubo varios intentos fallidos para disolver esta comunidad. Y ahora les voy a contar un poco de qué pueden hacer y ver dentro de Cristiania. Existen varias opciones gastronómicas. Así como también la venta de artesanías. Souvenires de Cristiania. Y hasta tienen su propia cerveza. Que tuve la oportunidad de probarla y está buena. Y para hablar un poco de los costos en general. Existe la posibilidad de encontrar precios hasta un 50% más barato que en Copenhague. Es más, existen muchas personas que fuertemente desean mudarse a Cristiania. Porque un alquiler puede costar unas 4.000 coronas. Y en cualquier barrio de Copenhague estamos hablando de 14.000 coronas como mínimo. En un sitio bastante alejado del centro. Y probablemente con muchos metros cuadrados menos. Y sumado a los 3 meses de alquileres de depósito que suelen cobrarte. La diferencia es abismal. Pero quiero aclarar algo súper importante con respecto a este tema. Los residentes no son dueños de las propiedades. Inclusive habiéndola construido ellos mismos. Es más, no puede estar deshabitada por más de 6 meses. Porque si eso ocurriera inmediatamente. Esa vivienda sería asignada a algunos miembros de esa larga lista de espera. También Cristiania posee su propia oficina postal. Escuela, guardería, mercados, ferreterías. Entre muchos negocios más. Y otro dato interesante. Que después de 52 años todavía viven varios de sus fundadores originales. Y como les decía, se trata de la Pusher Street. Donde no es posible sacar fotos y videos. Son muy expertos de darse cuenta de quién está filmando a escondidas. Inclusive un día que salimos con amigos, uno de ellos no sabía que estaba prohibido. Y la guille sacó una foto confiada. En segundos se le acercaron varias personas pidiendo que eliminara la foto inmediatamente. Y muchas veces no te lo suelen pedir muy amablemente. Así que yo decidí no romper esa regla para realizar este video. Porque es de público conocimiento que suele haber hechos extremos por el control de las ventas. Son gente pesada y digo, mejor no arriesgar. Pero sí les puedo contar un poco lo que pasa en realidad. La cuestión prohibida en sí. Se realiza la venta pública de la María. Incluso con la balanza expuesta ante todos. Así arriba del mostrador improvisado como si nada. Y no quieren que quede registrado aunque todo el mundo lo sepa. La verdad no entiendo cómo funciona todo realmente. La relación entre Cristiania y Dinamarca. Igualmente es un lugar muy popular y turístico. Se estiman que las visitan más de 500.000 personas anualmente. Y además en el pasado tuvo la presencia de importantísimos artistas. Como Eric Clapton, Bob Dylan y Rage Against the Machine. Entre otros más. Cristiania posee un espacio de 34 hectáreas. Un puente principal que comunica los dos grandes sectores. Que están separados por un lago. El agua está contaminada por antiguos usos militares. Así como la ruptura de una cañería. Y algunos de ellos aclaran. Ni nosotros, los residentes, no nos bañamos aquí. Igualmente se puede ver varias especies viviendo allí. Y yo principalmente nunca sentí un mal olor. Pero habiendo tantas opciones para bañarse en Copenhague. Es menos tentador aún. Y ahora les voy a contar un poco de mi experiencia con Cristiania. Apenas llegué no tenía ni idea de la existencia de este lugar. Y unos amigos me explicaron un poco de la historia. Y también fuimos a uno de los festejos por sus 50 años. La verdad que estuvo muy bueno. Y también puedo contarles la historia de un antiguo trabajo que tenía. En una empresa de alquiler de bicicletas y monopatines eléctricos. Tenía que hacer el cambio de las bicicletas que se encontraban dentro de Cristiania. Y la gran mayoría de ellas estaban destruidas. Tenían rotas las cadenas, los frenos. Y estaban muy golpeadas. O sea, para aclarar esto. No es que es un lugar extremadamente pacífico. Pero yo nunca me sentí inseguro o que estaba en peligro. Es más, siempre que estoy cerca de la zona decido pasar por allí. Inclusive de noche. Porque es un lugar muy verde. Tiene muchos grafitis. Y realmente es bastante diferente a Copenhague. Sumado a que en reiteradas ocasiones vamos a ver bandas de cumbia. Eventos brasileros. Bandas de rock. Entre otras fiestas en general. El único gran problema es que es posible fumar adentro. Y salir soliendo a un cenicero. También así es un muy buen lugar para ir a tomar unos mates. A salir a comer. A dar una vuelta. O por un simple paseo. Considero que es un lugar muy lindo y interesante para conocer en Copenhague. Y aconsejo ir a visitarlo. Comunistas. Hippies. Anarquistas. O simplemente una comunidad que la base es compartir. O poseer sus propias reglas. Siendo un caos controlado. Los dejo que saquen sus propias conclusiones. Y nos vemos en otro video de Seaunguille. Espero que hayan disfrutado. Chau chau.